Booster Está a gusto que el ojo oculta mate de verdad Venga 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 Ya Chao 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 ¡Alto! ¡Por los dioses! ¿Qué ha pasado? ¡Betjai! ¡Llegas tarde! ¡Los hombres de Segetep querían matarme! Ya veo. Nada mal para alguien que aborrece la violencia. No nací sacerdote, pero creía que esto había quedado atrás. Segetep y yo encontramos la fe a la vez, y nos unimos al templo juntos. Sé que tuvo dudas igual que yo, pero hay que detenerlo. Si quieres que el culto sobreviva, no puedes tomar medidas contra él. No está bien que un sacerdote mate a otro. Yo lo haré. Tienes razón. Lo encontrarás en el Templo del Norte. Nos veremos fuera. Bueno, pues a matar otro sacerdote más. ¡Ahí está! ¡Por Segetep! ¡Es el mediano! ¡Mete! ¡Fuera! 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 OK. El templo principal de Sobek, CGTEP está dentro, imagino que protegido. Vale. Si alguien más quiere, también tengo. Está hecho, parece que la fe se torna en traición a menudo. Tengo que ver a Padiasset. ¡Eh, espera! ¡Muere! ¡Muere! ¿Crees que el Medjay lo conseguirá? Hola. CGTEP eligió la muerte. Así tuvo que ser. Hoy he perdido a mi hermano. Si hubiese actuado antes, podría haberle reconducido. La fe a veces no basta. He aprendido eso. Arreglaremos los desperfectos. Pero los soldados, ellos también estaban involucrados. Siempre se entrometerán. Pero resiste. Saben que este templo no se toca. Sobek también tiene guerreros. Se lo ha pasado la pierna al pago detrás. Lo ha pasado. Extra, el rey. No hay misiones. No hay misiones de un hechidado. No hay misiones de un hechidado. A continuación, no hay misiones de un hechidado. No es evidente que el propio Sobek favorece a Crocodilopolis. Los propios griegos acuden a nuestra ciudad para... ¡Vale! Vale. Esta es la famosa misión que tuvimos que dejar porque no teníamos el nivel y bla, 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 bla. Básicamente. A ver si en el proceso de ir para allá encontramos por algún caso alguna estatua extra. Hostia, claro, espérate. Me acabo de acordar. Aquí sí que nos vamos a saltar esta norma porque va a ser dar una vuelta a todo el mapa. ¡Vale! 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 ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Abale! ¡Algo está!? ¡Ah. ¡Bien! Vale. Ahora sí, camino recto para allá. ¿Ahora a tiempo? No. ¿O sí? ¡Uy! ¡Hostia! ¡Cagué! 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 ¡Bueno, vale! ¡Vamos! ¿Ya está la lado? ¡Cagué! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡¡Uno! ¡Ain! ¡Vamos! 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 ¡Miramos! ¡Vamos! Qué buen ciudadano Estaba por culo 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 ¡Acabaré contigo! ¿Qué? ¡Maldita su hermano! ¡Maldita su hermano! ¿Qué? ¿Sube eso? ¿Tú también? ¿No estudiaste en vano? Vale, hoy vamos a hacer el parón ahí media, por cierto Y no sé cuándo vuelvo ¿Adiós? ¿Cómo lo?